Saludos para el Grupo Alcamp Panamá. Saludos para el Grupo Alcamp Panamá. ¿Y para el Summit? Saludos para el Summit. ¿Se va muy bien? ¿Caril? ¿Qué tal? 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 Entonces les invitamos al Grupo Alcumis, Loja 2.0. Ven cómo es duro, ¿no? La vida de un grupalero. Entonces vengan a compartir con nosotros. ¿Qué tal? 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 Yo pensé que te había mandado al diablo. Dijo, no. A ver. ¿Alguna tiene un saludo para... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Ya? Dale. Un saludo a todos. Los invitamos al Grupo Alcumis en Loja. Los esperamos. Al Summit. Perdón. Al Grupo Alcumis. ¿Ya tenemos a Nancy? Sí. El Camp es el... El Camp es el... El Camp es el... El Camp es el... Ya. Ya. No, pero así las formas de... Light on the fly del Grupo Alcumis de Puebla ahí. Sí. Aquí tenemos el artista del momento. Que cante, que cante. Dale. Chate una... Y parece que... Y parece que... Voy a tocar una de las mías para... Malmeticiones de... Sí. A ver, a ver. Sí, sí. Porque por el hecho de que... El Camp es el Camp... Dale. Dale. Estamos aquí con todos compartiendo... La finalización del Grupo Alcumis en Panamá. Nos juntamos a todos en Loja. Va a estar... Muy pleno el evento. Que no tropiegas. Dale. Fuera. Que está viniendo el grupo. Claro, claro. Ha venido. Ah, no. Ya, ya. Me acuerdo de ya, ya. Ya. No, ya. Ya. No, ya. No, ya. Es cierto.